Amigos, está con nosotros y me da muchísimo gusto darle la bienvenida a este programa, ahora que estamos aquí en el Facebook, que estamos en el radio para una buena parte del país y que estamos también en la televisión. Caloncho está con nosotros, pido un aplauso grande, señoras y señores. Muchas gracias. Caloncho, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Hola, buenos días. Muy bien. Bien, bien, gracias. Oye, ¿cómo ha ido la vida de Caloncho desde que inició la aventura hasta ahora? Me acuerdo muy bien, alguna vez que hicimos un toquín por ahí en la Roma, en el Sala, que ibas muy alegre por los pasillos con tu banda, tocando. ¿Cómo va la carrera de Caloncho de esa época hasta ahorita? ¿Qué tan difícil o fácil es? Pues estoy muy contento, sinceramente. Al final, no lo defino como mi trabajo, mi vida personal. Creo que es lo mismo, mi experiencia de vida es plena. Estoy contentísimo con lo que hago. Pero me gusta existir. Oye, y a mí me encanta tu filosofía, porque desde que te conocí, vi a un artista con los pies muy pegados al piso, con una filosofía, valga la redundancia, optimista. Y eso luego es complicado, porque en un artista pudiera luego parecer una máscara, pero en ti, cuando te conoce uno y platica contigo, sabe que no lo es. Pues espero que pueda continuar con ese idealismo por siempre, ¿no? También uno tiene momentos de todo tipo y es precisamente cuando el concepto de optimista puede entrar al quite. No estoy feliz constantemente, trato de hacerlo mediante tranquilizarse y ver todo lo positivo que hay alrededor. Pero bueno, me encanta que se me asocie con algo tan precioso como una vida plena optimista. Oye, y aparte encontraste como un estilo muy especial, ¿no? Porque cuando todo empezó a hacer reggaetón, cuando todo empezó a hacer balada, ¡pum! Llegó Caloncho con un palmar, con chupetazos y ya, caray, ¿esto qué es? Y luego sales con optimismo. O sea, has encontrado como una vía de hacer que la gente se mueva, que la gente cante, sin caer en clichés. Hago lo que me gusta escuchar. Es una perspectiva medio egocéntrica o egoísta, pero creo que es bien importante estar satisfecho y ser congruente con lo que a uno le gusta. De esa manera lo puedes cantar un chorro de veces y sentirte bien expresándolo. ¿Qué escucha Caloncho cuando no está escuchando a Caloncho? A mí me encanta. Se me hace que, o sea, lo he dicho de broma, pero se me hace que el regga es trampa. Es música que siempre te va a hacer sentir bien. Es preciosa, deliciosa. Y siempre me ha gustado mucho lo que me hace sentir el regga. Aunque no hago regga, pues, pero sí. Oye, ¿y por qué no le mostramos a la gente? Porque traes guitarras, viene contigo. Moy. ¿Moy? Moy. Moy, querido, bienvenido. Gracias. ¿Por qué no le mostramos un poco a la gente el estilo de Caloncho? ¿Optimista? Sí, sí. Escuchamos a Optimista en vivo en la radio. Caloncho en vivo en Hexa con Optimista. ¿Te parece, Caloncho? Perfecto. Adelante. Fortuna es lo que siento, soy feliz con lo que tengo, la dicha está en el universo. Y amanecí pa' disfrutar. Y es que el sol me pone bien. Me gusta que me pegue el viento. Serotonina, libre, natural. Vete, me encanta respirar. Todo bien al cien, calma en mí para poder vivir y reconocer bendiciones en mi poder, en mi poder. Despierto y agradezco, todos los días son perfectos, uno decide cómo verlos, hay que saber seleccionar. Somos polvo cósmico, tratando de entender al tiempo, intento poner en mi realidad. Y el sueño de experimentar, todo bien al cien, calma en mí para poder vivir y reconocer bendiciones en mi poder, en mi poder. Y el sueño de experimentar, todo bien al cien, calma en mí para poder vivir y reconocer bendiciones en mi poder. Conocer bendiciones en mi poder, en mi poder. Ahora estás estrenando video de la canción Equipo. Sí. Cuéntanos, ¿cómo va el disco, el bálsamo? Equipo es una canción que, bueno, está dentro del disco Bálsamo que me encanta. Es una canción que le hice a mi familia, a mi equipo, y es lo que les expreso, que son mi manada de mamíferos, que ahí estoy para ellos y que espero que cuento con ellos también. Para hacer el video, quise tomar como gráficamente este concepto de equipo y hacer un match de béisbol de dos especies, los reptiles contra los mamíferos. En donde el eje del video era decir que atrás quedó este concepto muy realista también de la supervivencia del más fuerte. Hoy día tenemos la capacidad de considerarnos uno solo. Somos una misma especie, la de la vida, y respetar a todos los seres sensibles. Pues a mí me gustaría escuchar la canción, pero la vez pasada que viniste, cantaste Chupetazos hace ya algunos meses, y todo el mundo se quedó muy como sentido con nosotros porque no habías cantado Palmar. Entonces, ¿por qué no hacemos Palmar? Y luego hacemos Equipo, un pedacito, y aprovechamos que estás aquí cantando en la mañanita, rica en XFM, para la gente de la Ciudad de México, de Aguascalientes, de todo el país que esté escuchándonos, Caloncho con nosotros. Claro que sí. Esto es Palmar, canción aspiracional de la playa, para todos los que andan en el carro. Morena, grandes ojos, qué lindo brillo tienen tus hombros. Quisiera llevarte al mar, y nunca regresar a la ciudad, y poder disfrutar del día siempre, echados al sol sin tu bañador. Y echarnos al sol, y echarnos al sol, y nunca regresar a la ciudad. Que rico huele San Tropical. Pepeño, pepeño con chile y salmán. Puedo ver, un destello de arena, pegado a tu color tostado, que brilla al reflejar el sol. Quisiera navegar cual sudor, tu piel morena, rumbo a hacerme vapor, y echarnos al sol sin tu bañador. Y echarnos al sol, y echarnos al sol sin tu bañador. Y echarnos al sol, y echarnos al sol. Y echarnos al sol, y poder disfrutar del día siempre, echados al sol sin tu bañador. Y echarnos al sol, y echarnos al sol, y echarnos al sol sin tu bañador. Y nunca regresar a la ciudad. ¡Ay! Pues muy bien. ¿Cómo cierras tú este 2017? Cerramos con muchas fechas aún. En caloncho.mx están. Pero por mencionar algunas está, recuerdo, Torreón, Monterrey, Colombia, la próxima semana. Y cerramos en Guadalajara el 15 de diciembre. Y, bueno, la presentación de este video, equipo, que está súper bonito. Y arrancamos el año con mucho trabajo todavía, también fechas, sencillo y todo. Y dándole todavía seguimiento a este bálsamo, ¿no? Sí, todavía queda mucha vida al bálsamo, pues tiene apenas dos o tres meses. Entonces, el próximo año también espero darle con todo. Y aquí te vamos a esperar para que sigas promocionando tu música. ¿Nos despedimos con un equipo? Sí, un fragmentito de equipo. Un fragmentito, ¿no? Porque no la tenías ahí todavía como montada completa. Pero con esto nos despedimos. Caloncho, muchísimas gracias por venir a EXA siempre. Encantado de estar acá, de veras. Que a gusto empezar el día cantando. No, hombre, qué rico. Imagino que la gente también debe escucharte. Venga, Caloncho, equipo. Mensaje. Mensaje. Mensaje para ti. Te quiero. Te cuidaré. Equipo. Equipo. Seguiremos siendo. Sincero. Es mi querer. Es mi querer. Es mi querer. Y él se para atrás, ¿pa' qué? Y él se para atrás, ¿pa' qué? Vellino Manada de mamíferos Seré más A full limón Y él se para atrás, ¿pa' qué? 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 Gracias.